Si lo que buscas es fama, reconocimiento, hacer crecer tu negocio, lograr más ventas, tener más clientes, realmente el número que necesitas hacer crecer no es el de followers, es el de fans. Ajá, pero ¿dónde está ese número? ¿Cuál es la diferencia? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Refresh, un podcast de Connector Now y Whiplash Agency para aprender y actualizarnos sobre los aspectos relevantes de Internet, pero los realmente importantes, esos que de verdad generan un cambio en tu actividad digital. Así que olvídate del horario de publicación o de los hashtags que están baneados, porque eso no lo vas a ver aquí. Este espacio es particularmente útil porque vamos a aprender y practicar lo que nosotros mismos hacemos todos los días en Whiplash. Consejos listos para ser puestos en práctica, sin tanta teoría. Antes de entrar en materia, recuerden seguir arroba Connector Now en Instagram para que no se pierdan ni un detalle de toda la programación que tiene este canal, que es bastante variada. Las cuentas de Whiplash, arroba Wplash en Instagram, arroba Whiplash en Twitter y TikTok. En cada una de las plataformas hay contenido distinto y todas están abocadas a darte los consejos más útiles de Internet para que tú puedas emprender tu actividad digital de una forma digna. Y por supuesto, arroba El Gold Bloom, que es el diseñador encargado de todos los visuales de este canal. Ahora sí, comencemos con la duda del millón. ¿Cómo crecer en Instagram? O por lo menos, los consejos básicos que son los que siempre se nos olvidan y que determinan el futuro de todo lo demás. Antes de poder responder eso, tienes que hacerte una pregunta interna. ¿Para qué quieres crecer en Instagram? Si lo que buscas es fama, reconocimiento, hacer crecer tu negocio, lograr más ventas, tener más clientes, realmente el número que necesitas hacer crecer no es el de followers, es el de fans. Ajá, pero ¿dónde está ese número? ¿Cuál es la diferencia? Un follower es alguien que te sigue, que se salta a tus publicaciones porque realmente no sabe de lo que estás hablando. Por ende, no entiende absolutamente nada de lo que haces y en muchos casos no tiene idea de cómo llegó a tu perfil. En cambio, un fan es alguien que interactúa contigo, que comparte tu trabajo porque lo disfruta, que recomienda tus productos porque encuentra valores en ellos. Y lo más importante, un fan es el que te llena el carrito de compras. Entonces, aunque no lo parezca, esta diferencia es sumamente importante y tanto así que es demostrable con matemática básica. Si tienes 5.000 seguidores, de los cuales 100 son fans, personas que te siguen, que disfrutan tu trabajo, que consiguen valor en tus productos y tu producto vale 20 dólares, a fin de cuentas vas a tener una ganancia de 2.000. Pero si tienes 500 seguidores, de los cuales 400 son fans y tu producto vale 20 dólares, haz las matemáticas. No necesitas millones de seguidores para hacer crecer tu negocio. Lo que debes hacer es establecer una relación valiosa con los seguidores que ya tienes. Debes abocarte a atenderlos. Si creas contenido que ellos compartan con sus amigos y tienes un producto lo suficientemente bueno para que ellos lo puedan recomendar, ese número que tanto te agobia va a crecer de forma natural. Pero entonces, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo logro yo una cantidad importante de fanáticos? Entendiendo que tú no eres el protagonista de ese perfil personal y que tu producto no es el protagonista de ese perfil de empresa. El que realmente importa es la audiencia. Porque para poder llamar su atención, para poder captar su interés, debes darle algo a cambio. Y es curioso porque en español la atención se presta, pero en inglés se paga. Tú prestas atención y pay attention. Y esta es una buena relación que podemos hacer para entender ese concepto kármico que existe en las redes sociales y particularmente en Instagram. Tú tienes que dar primero. Tienes que invertir para luego poder recibir algo a cambio. Que puede ser atención, suscripción y fidelidad o ventas. Porque tienes un producto genial. Ajá, pero ¿por qué la gente te va a comprar a ti y no a otro? Que quieres dictar cursos. ¿Qué es lo que de verdad te respalda a ti para poder enseñar a otras personas? Un producto promedio con un buen marketing usualmente supera a un producto muy bueno con un marketing promedio. Y esto se debe a que el proceso de ventas normalmente comienza mucho antes de que el cliente necesite tu producto. Primero debe conocerte. Después tiene que considerarte. Y finalmente es que hace la conversión de likes a compras. Y esto es un proceso que toma meses porque son pocos los usuarios que deciden comprar la primera vez que ven una publicidad. Todo se trata de dar primero, de crear, estudiar y promocionar contenido cuya respuesta va a ser la confianza. Porque esos fans, esa comunidad, esa atención que tanto necesitas para hacer crecer tu negocio, solo lo vas a lograr creando buen contenido. Un contenido que esté 100% abocado a ayudar a las personas. Y esa ayuda debe cumplir tres objetivos claros. Entretener, educar o informar. Supongamos que tú tienes un restaurante. Comienzas a hacer memes y chistes para que las personas se rían. Entretener. Decides hacer tutoriales de las mejores pastas para hacer en casa cuando estás apurado. Educar. Cuentas la historia de cómo sorprender a tu pareja con una cena especial utilizando ingredientes que solo se consiguen en tu restaurante. Informar. Inspirar. No sé si se entiende bien la fórmula para accionar. Tú das contenido, aportas valor y luego le recuerdas a la gente que tienes un producto genial. Que estás allí para ellos, para ayudarlos en esa única tarea en la que eres auténticamente bueno resolviendo. Hace unos días estaba en una sala de clubhouse con el señor Ariel Breilovsky, que si no lo siguen, vayan a buscarlo. Business coach y conferencista genial. Y él estaba diciendo que en Instagram esencialmente existen dos tipos de cuentas. Unas donde el creador del perfil es especial y otras que hacen sentir a sus followers especiales. Entonces, antes de comenzar a decir que el algoritmo de Instagram te está castigando, revisa. ¿De qué lado de la tabla estás tú? ¿Qué estás comunicando con tu contenido? ¿Que tú eres el mejor? ¿Que tu producto es el mejor? ¿Que tu empresa es la mejor? ¿O estás haciendo que tus followers se sientan más inteligentes y los mejores al seguir? El primer punto se resume de una manera muy sencilla. Debes crear audiencia antes de comenzar a vender. Esa audiencia se construye con contenido. Ese contenido tiene que estar abocado a ayudar a las personas y las ayudas cumpliendo tres objetivos claros. Entretener, educar, informar. Otro paso importante para crecer en Instagram, que no tiene que ver con diseño y por eso nadie lo toma en cuenta, es no hablarle a todo el mundo. Debes escoger tu nicho, delimitar específicamente el tipo de persona a la que le vas a hablar. Y para poder determinar ese perfil, debes enfocar primero qué es lo que vas a hacer con la cuenta. Si eres genuinamente bueno en marketing, evidentemente tienes que apuntar a personas que tengan esto como un interés primordial. Ojo, y no importa lo específico que sea tu talento. Hay millones de personas conectándose diariamente en internet. Tu nicho está allí. Quizás esto aplique más a perfiles personales. Sucede mucho con las beauty bloggers, por ejemplo, que tienen varias destrezas distintas e intentan abarcar muchos temas diferentes dentro de su perfil. Entonces la gente ingresa en ellos y no sabe por qué seguirte o qué esperar de ti. Promueven la vida fitness, el maquillaje, disfrutan la fotografía y son odontólogas. Entonces no es que no puedas hacerlas todas, claro que sí. Pero debes escoger un tema y combinar todas estas destrezas para promocionar y crear contenido valioso con ese tema específico. Así va a ser mucho más sencillo crecer, por lo menos desde el principio. Y a fin de cuentas, ¿para qué sirve saber a quién le vas a hablar? Precisamente, para saber cómo hablarle, para saber qué es lo que le vas a decir. Cuando tengas seleccionado a quién te diriges, vas a poder definir mejor cuáles son sus dudas, sus problemas, sus angustias, sus inquietudes y lo más importante, en qué formato consumen esta información. Si hablamos de Instagram, por ejemplo, evidentemente tiene predominio de la imagen y tus publicaciones necesitan tener atractivo visual. Entonces allí tú escoges si vas a hacer Reels, si vas a hacer videos largos, publicaciones o carruseles. Y el último punto de la fórmula sería finalmente conectar, hacer que este contenido que preparaste, que estudiaste, que trabajaste y que probaste llegue a más personas. Y aquí viene una verdad bastante dolorosa. Todo ese trabajo que estás haciendo es necesario y lograste contenido increíble. Pero el contenido bueno por sí solo no va a funcionar, porque no eres el único que está pensando en eso. Todo el mundo está preocupado todos los días por crear buen contenido y por hacer cada día sus ideas más atractivas para poder llamar la atención de la gente. Y por otro lado, la audiencia está cada día más acostumbrada a hacer scroll sin ni siquiera ver qué es lo que se le está apareciendo enfrente. Hay muchísima competencia. Por eso necesitas buscar puentes que te conecten con tu nicho. Esa gente que te necesita, pero que todavía no lo sabe porque no te conoce. Esos puentes pueden ser alianzas, colaboraciones con personas de tu área, influencers o micro influencers que estén específicamente relacionados con el nicho al cual tú te diriges. Y Facebook e Instagram Ads. Publicidad paga. Sobre cada uno de estos puntos haremos un programa especial explicando cuál es la mejor forma de trabajarlos para sacarle el máximo provecho. Pero lo más importante que debes saber de entrada es que ninguno de ellos va a funcionar si no tienes antes delimitado buen contenido, tu nicho específico y tu formato de comunicación. De hecho, el trabajo es probar el contenido primero, verificarlo, saber cuál es el que le gusta a la gente, cuál es el que ellos comparten con sus amigos. Y luego, a partir de eso, comienzan las alianzas, las colaboraciones y los ads. Todo se trata de ponernos en los zapatos del usuario. No necesita ser un gurú experto en negocios ni hacer un curso carísimo de marketing. Todos somos usuarios. Y ninguno de nosotros entra a Instagram queriendo comprar un producto. Eso no es un centro comercial. Allí entramos a divertirnos, a despejarnos, a entretenernos y a aprender algo interesante de forma clara, corta y precisa. Entonces, si tú tienes un negocio y tienes un buen producto, hazme la vida fácil. Sígueme en Instagram, en TikTok, Clubhouse y Twitter, arroba Marjorie Haddad, donde siempre estoy compartiendo todo lo que aprendo trabajando. Este programa puedes escucharlo en tu plataforma de podcast favorito. Si te gustó el contenido, suscríbete al canal y coméntame de qué quieres que hagamos el próximo refresh.